Nada, nada más los tengo aquí. ¿Te digo? Ahí quieres que te vuela mi amor. ¿Qué te echaste? ¿Qué te echaste? Papá. Hola, muy buenos días. El día de hoy es viernes. Ya se nos llegó el fin de semana, ahora sí. Son alrededor de las 10.54. Aquí ando, ya di una más o menos limpiadita. Carrereada, pero muy bien limpiadito porque ahora es viernes y los viernes me gusta limpiar a fondo. Y déjenme, les muestro un poquito un tour, cómo dejé de limpio. Miren, aquí les voy a mostrar la sala. Ahí está Kevin que se está tomando una teta porque andaba llore y llore. Los sillones los sacudí, donde ahí tiró su camisa que traiba. Y los cuartos no los miren porque los cuartos todavía me falta limpiar. El baño fue el que ya limpié. Huele bien bonito a limpio, a pinor. Y también lo trapie. Ahí es una ropa de Kevin de que lo bañé. Pero ya está, como pueden ver, ya quedó limpio. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es... Voy a empezar a hacer la comida porque no me gusta que se me haga tarde. El día de ayer se me hizo bien tarde y no alcancé a hacer de comer. Nada más hice un atún y ayer cociné el pollo. Y ahí lo tengo y estoy pensando hacer como un mole. Y ahorita voy a hacer sopa y ya después hago el mole. Pero quiero ir adelantando un poquito la comida para la tarde. Para que no se me haga tarde. Igual que ayer no quiero que se me haga tarde. Ahorita voy a sacar unos jitomates de aquí. Un jitomate que esté rojito. Para hacer la sopa de arroz. Y a ver si tengo una cebollita por aquí. No, no tengo cebollas. Pero miren, todavía mi refri está mal acomodado, pero todavía está desocupado. No está lleno de cosas. Está bien todavía para darle otra. Nada más de acomodar las cosas y ya queda bien limpio. Y ahorita lo que voy a hacer. Miren, mi plantita no se las había enseñado la otra vez. Se me olvidó mostrárselas. Qué bonita me queda. Le echo bolitas de esas que se inflan. Miren, son como bolitas. Y le echo agua. Miren, está bonita mi plantita. Nada más se mantiene de la pura agua. Y aquí, por allí está echando un retoñito. Es que ya va creciendo. Ya tengo bastante con ella y nunca había echado ni un retoñito. Y allí ya está echando uno. Pero ahí está bien bonita. Y ahorita también lo que voy a hacer es que voy a acomodar estos trastes de ayer. Que no los he acomodado tan bien. Y es lo que voy a hacer ahorita. Así que primero hago esto y ya después hago la sopa. Y pues aquí andaré haciendo la comida primero y ya después haré el almuerzo. Déjenme pongo aquí la cámara. Para que miren cómo las ando acomodando. Y aquí tengo mi cazuela y allí voy a hacer el arroz. Aquí tengo una de estas que es como tacita medidora. A mí me gusta hacerlo así porque sé la cantidad que voy a hacer y la cantidad que nos alcanza para la familia. Es lo de media taza. Cuando quiero hacer nada más para comer hago lo de tres. Y cuando quiero hacer bastante sopa que me sobre poquita hago lo de cuatro tapitas. Es lo de media taza. El día de hoy voy a hacer una, dos, tres. Voy a hacerlo de cuatro para que me sobre poquita. Lo de cuatro serían dos tazas de arroz. Pero este es de medio así que eché cuatro pero son lo de dos tazas. Y eso es lo que voy a hacer. Molí un jitomate, un pedazo de cebolla, consomé y consomate y le agregué poquita sal. Y es lo que le voy a agregar a la sopa. Pero primero la voy a dorar. Ya está doradita mi sopa de arroz. Y ya le voy a agregar así como está doradita le voy a agregar el jitomate. Puré. Se hierve un poquito con el puré y ahorita le agrego la demás agua a la que le va a hacer falta. Ahora sí, ahorita le voy a agregar la agua. Le voy a agregar poquita más agua. Y le voy a rebanar unos pedacitos de cebolla así ahorita para que esté más rica la sopa. Agarra muy buen sabor con cebolla rebanada ahí adentro. Y ahorita que le agregue la agua, la demás agua, la voy a tapar y la voy a dejar que se cueza alrededor de 20 minutos más o menos. Y ya la chequeo si está lista o no está lista. Mira, mamá está haciendo tortillas. ¡Qué miletillo! Eso era lo que quería que yo hace. Mamá está haciendo tortillas. Ya casi termino, ya me queda bien poquita masa, ya nomás me queda esta. Ya. Ya son las últimas. Ya les va. Tortillitas. Recién lechecitas. Con el mole bien sabroso que se ve. Mira. Miren ahí, miren cómo quedó. Ya estuvo la sopa. Vamos, tenemos que esperar a la boda. Aquí ya se mole también entre semanas. Sí, ya estuvo la sopa y el caldo, el pollo. Pues desde ayer les mostré que ya había cocinado pollo, pero hasta ahora nos vamos a comer. Qué bonita se hicieron las tortillas. No, 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 no. Sonido. ¿Qué ruidos, hijo? No me reconoce, Kevin. Un apachurrón y si se hizo, ya se hizo y despegarla, está fácil, es fácil cuando se quiere, aunque no salgan chuecas al principio ya después la práctica hace maestro. ¿Está caliente? A ver, todos ya nos quemamos los dedos. Tony, 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 Tony. Vamos a tirar el platito. A ver. A ver. A ver si. Si. Que estas haciendo hijo? Me picaron. Ah? Te picaron bien los moscos hijo? No. No Kevin, no me jales. No me jales Kevin. Miren. Aquí voy a hacer unos frijoles chinos. Ya tengo la. La cebolla friendo para los frijoles. Y los frijoles ya los tengo acá escurridos. Para que se vean mejor. Y ahí los voy a dejar hasta que se hagan chinos. Nada mas les muevo muy poquito. Y ahí se van a estar haciendo solos chinos. Y acá el jitomate ya está casi listo para el chile. Esto es para el almuerzo. Ya ya está pagando. Este va a ser el chile. Chile verde y los trijolitos chinos. Y unas quesadillas. Será lo mismo del otro día. Me gustó. Estaba muy bueno y es lo que voy a hacer de almorzar el día de hoy. Aquí voy a hacer el chile. El chile verde para los frijoles chinos. Si ustedes no tienen molcajete. Esta es una buena opción. Nada mas los echan allí asados. Todos los chiles y el jitomate. Y nada mas lo que van a hacer es pulsar poquito. Y así les va a quedar como si fuera del molcajete. Y es en la licuadora. Así miren. Y ya está. Y yo esta vez le voy a agregar cilantro y cebolla. En vez de picarlo. Se lo agrego allí nada mas. Y le muelo muy poquitito. Así. Y ya no necesito picarlo. Porque allí se va a moler. Ahí ustedes le pulsan. Si lo quieren bien molido. Nada mas como si fuera picado. Nada mas es poquito así. Ya se ve que anda en pedacitos. Yo creo que así está bien. Y ahorita les voy a mostrar como queda de bien. Como si fuera chile del molcajete. Nada mas no le agregan tanta agua. Nada mas poquita. Para que no les quede tan aguado. Miren. Así les queda como del molcajete. Con poquitita agua. Los jitomates, los chiles. Les queda como si fuera del molcajete. A ver. Lo voy a vaciar para mirar como. A ver si se me molio bien. O le quedan pedazos. A ver si se me molio bien. A parecer se ve bien. Miren. A poco no es como del molcajete. Es como del molcajete. Porque esta picadito. Así miren. Medio martajadito. Y el cilantro. Parece que lo pique. Pero fue molido también ahí. Queda re bien. Miren. Ahorita ya esta la salsita. Ya nada mas estoy esperando que se hagan chino los frijoles. Aquí están. Aquí están. No les he movido nada. Nada mas los tengo aquí. ¿Qué digo? Aquí. Ahí quieres que te huela mi amor. ¿Qué te echaste? Permuje. ¿Qué te echaste? Papá. ¿Papá qué? Permuje. ¿A qué huele ahí hijo? Allí. ¿A qué huele? Allí. A ver. A ver. Deja volarte. Dile huele ma. Ay que perfumado. Te bañaste. Es que te perfumaste. Sí. ¿A qué horas? Yo te veo bien greñudo. ¿Mamá? Mira esa chancla. Llévate esa chancla para allá. Es de Betty. Llévate la chancla para el cuarto. ¿Es de Wendy? Ya es de Betty. No son de Wendy. Son de Betty ya. Son de Betty. Llévatela para el cuarto. Corre. Thank you. Thank you Tony. Mira Kevin. ¿Qué tiradero traes? ¿Y esa toalla? Hijo. ¿Andas jugando hijo con la troquita? Sí. Uy ya juega. Brrrr. 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 Peínate. Muy perfumado el niño y nada de peinado. Peínate. Peínate. Pon el peine y agua. ¿Peine agua? Sí. ¿Peine agua? Uh-huh. Mira Kevin. Tampoco se peina pero él está chinillo. Echis. 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 Aquí estamos ya almorzando. Disculpen mi mesa porque mi mesa parece la oficina. Yo aquí tengo todo lo de los videos, libretas, cupones, todo. Tengo ahí corrector, todo. Ahí están los frijoles chinos, la salsita que hice, mi quesadilla, mi cafecito. Miren acá tengo la computadora que estoy subiendo un video y acá la tengo para estar mirando. Mi cafecito y las tortillas. Y ya vamos a empezar a almorzar porque ya es un poquito tarde. ¡Kemili! ¡Kemili! ¡Ya me entiende, Kemili! Quiere comida. Quiere comer. Todo el día se la pasa comiendo. Este niño no tiene llenadera. ¿Verdad, Kevin? Bueno, dejen almorzar. Tony también ya está almorzando. ¿Verdad, Tony? Sí. ¿Está bueno? ¿Está rico? Sí. Sí. Mírame, ¿puedes? ¿Sí está o no? ¿Sí? Sí. Sí, mamá. Las cámaras. Sí, las cámaras. Diles, bye. Bye. Diles, está muy rica la comida de mi mamá. Dica, mamá. Bye. Diles, t fr Aquí tengo mi molecito, ya es cena, pues ya casi son las 8, ya no es comida, ya es cena, como siempre almorzamos ya casi a la 1, tu pa y yo niña, casi a la 1, no me da hambre tan temprano, así que apenas voy a comer, cenar, y aquí está mi molecito, creo que se ve medio, medio feo, el video, no crean que el mole, que pinturrujada, mira nomas, ay que teo la viruela, bueno voy a comer porque después se me enfría mi molecito y luego no, no está bueno, despidete, mi hija no se quiere despedir pues de ustedes, dice que le da vergüenza, mucha, mucha vergüenza, bueno amigas, me despido de ustedes, les deseo que tengan un lindo fin de semana y nos vemos hasta el próximo vlog, bye, ¿dónde está Toni? Bye, 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 diles amigos y amigas, bye, bye, bye.